Pro Tools es el mejor del mundo porque puede automatizar ganancia. Ripper es el mejor del mundo porque puede automatizar ganancia. Bueno, normalmente salen estas dudas, estas preguntas y estas experiencias un poco tontas porque nos dicen que solo Ripper o Pro Tools puedan hacer esto o lo otro cuando la mayoría de Dubs tienen una forma u otra de hacerlo, algunas mejor, otras peor pero la mayoría de momentos en los que nos encontramos en estas dicotomías son desconocimiento, incluso muchas veces no sabemos cómo se llama el término y eso fue lo que llegó en esta ocasión. Vamos a aprender a automatizar ganancia en QA de diferentes maneras para sacarle provecho debido a una pregunta que ya les pondré para que ustedes la analicen, la estudien y podamos llegar a una conclusión. Bueno, antes de comenzar te voy a pedir dos cosas fáciles, una que si te gusta el contenido like, compartir, suscribirse, todas esas cosas que ayudan un montón, parece que no pero ayudan demasiado a los que creamos contenido y son gratis. Otra cosa, si quieres escuchar un remake que realicé para Sasko, cogí un freestyle y lo volví una canción con concepto y todo, abajo en la descripción. Y ya ahora sí vamos con la pregunta que hizo un usuario que los invito a todos ustedes desde ya a hacer sus preguntas y las que sean más interesantes haremos este tipo de video. Hola, espero que tengas un buen día. Gracias, Jorge. ¿Cómo puedo automatizar una pista antes de poner efectos y luego de poner efectos? Bueno, ahí ya es otra idea, poner los efectos. Entonces vamos hasta la primera parte que dice ¿Cómo puedo automatizar una pista antes de poner efectos? ¿Qué es lo que vamos a automatizar? La ganancia. ¿Qué es la ganancia? La señal que entra. Y lo de después de poner efectos es la salida, que generalmente se conoce como volumen. Realmente es una forma de llamarlo un poco so es, pero así funciona y así se entiende en el mundo del audio. Entonces ya sabemos, gain es todo lo que entra, volume o salida o lo que quieran, es lo que sale. Generalmente uno se maneja con la perilla de gain y otro se maneja con el fader. Esas son las dos diferencias. Entonces él nos está pidiendo básicamente que automaticemos esto sin tener muy claro los conceptos, ¿no? Entonces nos dice luego poner efectos, automatizar nuevamente. O sea, la automatización antes de añadir plugin, que es lo que habíamos hablado, y otra al final del plugin, que es exacta, esa sí la he visto, ya tengo videos, esa no la voy a trabajar, que es la automatización normal. La automatización la quiero hacer para evitar poner compresores. Buena suerte con eso. Intentar no poner compresores. Entonces vamos aquí a la pantalla. Y yo tengo una voz aquí cualquiera. Es bajada, quitada con inteligencia artificial. Para el próximo remake que viene, con permiso Descone, vamos a hacer esto. Existen tres maneras, o por lo menos las que yo conozco, de automatizar ganancia en QA. La primera es la más clásica. Venimos aquí y, por ejemplo, yo corto. ¿Sí ven? Puedo seleccionar. Le doy clic a este. Con Alt y se me abre esta herramienta, ¿no? Entonces vamos a automatizar, por ejemplo, este pedacito. Vamos a decir que este pedacito es el que yo tengo que arreglar, subirle, bajarle. Entonces corto y le subo y le bajo aquí. Eso podría ser una forma de automatización, subirle, bajarle, aparte, por parte. Lo único que tendría que tener en cuenta haciendo esta técnica es que tengo que, después de hacer los cortes, por ejemplo, otra forma de hacer el corte es con la herramienta de selección. Selecciono acá, Shift X, corto. Volvemos a la principal, a la herramienta principal y corto y bajo. O subo el volumen, dependiendo lo que quiera. O la ganancia, en este caso. Entonces yo le subo y le bajo el volumen. ¿Sí ven que cambia la onda? Esa es una forma fácil de hacerla. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que después de hacer eso, crear los crossfades. Entonces selecciono X y ya se me crean. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo más seguro es que nos queden chasquidos. Y es mejor evitarlo. Esa es la manera. Número uno, la más fácil, la que se puede entender mejor, la que creo que menos problemas tiene. Entonces hay que trabajar en ello. La otra manera, que es un poco más compleja, es automatizando directamente lo que es aquí. Venimos, abrimos nuestra ventana de automatización. Y en vez de volumen, buscamos el que dice pre-gain. Y podemos automatizar. Miren que aquí automáticamente no sale. El problema de este es que no es visual como el anterior. Entonces a la gente se le puede dificultar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una automatización normal y corriente, pero del pre-gain. El pre-gain es este. Si venimos a esta ventana de ecualización, vemos que hay una función de pre. Esta función de pre se refiere a todo lo que hay antes. Es decir, antes de que llegue a las inserciones, antes de que llegue a cualquier. O sea, mejor dicho, lo que entra prácticamente. Entonces, esta sesión podemos poner filtros, podemos agregar ganancia o quitar o poner ganancia. Y al final podemos cambiarle la fase. Miren, ganancia. Aquí está pre-gain y la fase. Entonces, si estamos haciendo una grabación y necesitamos corregir fase, simplemente activamos esto. Entonces, lo que vamos a automatizar es este valor de ganancia, que lo que hace es modificar la señal de aquí a allá. Por ejemplo, vamos a utilizar cualquier plugin para que se puedan dar cuenta. Compresor. El mal sonido te persigue. Quieres hacer música, pero no sabes cómo. Deseas un sonido profesional a un precio excepcional. Hola, soy Kaddish, ingeniero de sonido y productor musical con más de 15 años de experiencia. Quiero ofrecerte mis servicios en las áreas de producción, mezcla y masterización. ¿Qué puedes esperar al trabajar conmigo? Impacto soñado, calidad excepcional, a un precio justo. Hoy es el día para convertir tu sueño musical en una realidad. Contacta conmigo y juntos crearemos el próximo hit. Vamos a utilizar el nativo de Steinberg, un compresor. Entonces, voy a darle play. Vamos a seleccionar más bien solo esta partecita y vamos a ver la ganancia que tenemos. Mirenla. Está cercano al 10, a 8.4, es la señal que entramos. Entonces, si yo llego y voy a automatizar aquí, por ejemplo, puedo seleccionar aquí con mi herramienta y le voy a bajar. Acuérdense que sale esta herramienta y aquí le puedo subir o bajar de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces, vamos a coger esta parte y la podemos situar bien donde queremos y ahora sí bajamos. Miren, le voy a bajar bastante para que sea más evidente. Miren, miren. Antes estábamos llegando a 8.4 y ahorita súper poquito. ¿Por qué? Porque estoy bajando esta automatización. Entonces, aquí estoy automatizando ganancia. Igualito a lo que había hecho antes, pero esta vez de una manera más gráfica, más fácil y más puntual. Listo. Ya arreglé el encuadre porque estaba descuadrado, pero hay que arreglarlo. Entonces, ya nos damos cuenta que aquí tenemos esa automatización de ganancia y yo puedo automatizar el volumen después, que es lo que él pedía. Pero bueno, ya lo vamos a hacer, por ejemplo. Vamos a hacerlo de una vez rápido. Yo llego y voy a agregar otra parte de automatización. Entonces, llego aquí a mi voz final y ven que aquí tengo la automatización. Entonces, vamos a agregar otro parámetro que lo puedo agregar aquí con el más y este va a ser el volumen. Entonces, vamos a contrarrestar esta parte de acá. Lo mismo, pero acá. Lo vamos a contrarrestar para que funcione mejor, ¿no? Entonces, le subimos. Le subimos lo más que pueda. Vamos a darnos cuenta que si cambia el volumen de salida, miren, aquí está cambiando, pero el compresor le sigue llegando lo mismo. Lo que estamos cambiando es la salida, ¿sí? Entonces, ya sabemos, cuando hablamos de volumen, esta automatización de volumen, estamos hablando de la salida de este fader, o sea, lo que sale por acá. Y cuando hablamos de pre-gain, estamos hablando, o de ganancia, estamos hablando de lo que entra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a mirar, por último, la última forma de automatizar esto. Ya tenemos estas dos, que fue cortando, pegando, la otra con la barra. Y la tercera forma, que para mí podría ser mejor, pero Cubase o Steinberg no ha trabajado, porque me parece la mejor forma de hacerlo, pero, o sea, les falta pulirla. Tienen la opción, solo les falta pulirla para que sea más fácil, y es dibujando en la onda. Entonces, yo selecciono mi lapicito, y ustedes ven que si yo muevo aquí, se mueve la ganancia, ¿sí? Normalmente. Pero yo puedo crear varios puntos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un punto, se baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ganancia original está aquí arriba. Ahora, si yo bajo ese nivel, si ven que esa barra baja un poquito, entonces, cuando esté en cero, que es como está ahí, pues no voy a poder automatizar tan fácil. Pero si yo le bajo, por ejemplo, a tres, ahora sí va a ser mucho más fácil. Entonces, vamos a centrarnos en esta parte. Creamos un punto, otro punto, otro punto y otro punto. ¿Por qué? Porque si creo un solo punto, miren lo que me hace. Entonces, sí tengo que crear otro para bajarle. Miren que ahora sí es mucho más gráfico. Si yo empiezo a bajar estos puntos, se va bajando de una vez la onda. Perfecto. Entonces, ahí ya se baja la onda. ¿Listo? Vamos a mirar. Acuérdense del valor que teníamos antes, que era 8, 5. 8, 4, borramos y efectivamente estamos bajando. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta que estamos automatizando la ganancia aquí también. ¿Listo? Esta manera podría ser la mejor si me permitiese usar herramientas como la selección, pero no me permite. Miren, si yo selecciono, no puedo modificar esa ganancia. La única forma de modificarla es con el lápiz. ¿Listo? Entonces, claro, con el lápiz ya se dificulta un poco porque toca ser más preciso, toca jugar. Igualmente, si lo hacemos con los clips, pues nos damos cuenta que podemos jugar con ella, que es muy visual, pero, claro, tenemos que bajarle sí o sí la ganancia. Este volumen no lo podemos dejar en cero o si no va a ser imposible automatizarla porque nos va a salir la señal acá arriba. Y ya después de esto, pues yo puedo automatizar el volumen sin ningún problema. Mirenlo, incluso aquí sale acá y nos damos cuenta que esto que yo muevo acá no afecta a esto. ¿Se ven? Ahí, perfecto. Entonces, esas serían las tres formas de automatizar ganancia. Alguna te puede gustar más, otra menos, pero ahí están las opciones. Espero te haya servido. Si quieres profundizar más en QBase, abajito en la descripción está para que adquieras mi curso completo de QBase, que lo voy actualizando constantemente, cada mes y medio, cada mes, dependiendo la cantidad de trabajo que tenga, pues voy subiendo videos nuevos, secciones nuevas. Ahorita estoy ya trabajando en una sesión de ecualizadores y próximamente una edición avanzada. Entonces, se va complementando el curso y es muy económico. Abajito en la descripción. O si te quieres hacer miembro del canal, también puedes hacerlo con acceso a mis cursos y poder ir viendo. Obviamente, cuando es miembro, pues tienes que ir pagando mensual. Cuando adquieres el curso, lo tienes completo. Aunque la ventaja de pagar mensual es que tienes acceso a más cursos, no solo al de QBase. Bueno, que tengas un súper, súper sonido en tus días. No olvides suscribirte y nos vemos aquí en Real Hits en más videos como este. No olviden dejar sus preguntas porque pienso seguir haciendo videos basado en preguntas como este. Adiós.